Veamos ahora desde dónde podemos configurar los parámetros de aprendizaje adaptativo y cuáles son estos parámetros. Realmente se puede hacer por diferentes vías. Yo ahora lo voy a hacer desde asignación de contenidos y configuración para el aprendizaje. Esto implicaría que se hace para todo el grupo. También se podría hacer para un solo alumno desde este botón de evaluación y análisis y desde la herramienta de elaboración de cuadernos propios del docente a la hora de elaborar un cuaderno propio. Procedo desde aquí, se me cargan las asignaciones asociadas a este grupo, selecciono por ejemplo la de series numéricas, pulso en el birrete, a su vez los cuadernos que forman parte de series numéricas y aquel cuaderno que quiera configurar o reajustar, pulso en el birrete y ya se me abren los tres parámetros de aprendizaje adaptativo que se pueden reconfigurar. El de fases, el de evaluación y el de configuración gráfica. Con respecto al de fases, que es uno de los más importantes, casi todos los contenidos se pueden trabajar por cinco fases. En este caso en concreto, el de dificultad, por ejemplo, está anulado. Yo lo puedo anular, cada uno de ellos desde aquí, o activar. Y además darle el porcentaje que corresponda. Además, también puedo restablecer los valores predeterminados. Explico en qué consiste cada fase. La fase de contenidos nuevos implica que en la sesión actual del trabajo al alumno se le lancen ejercicios de contenido nuevo que nunca ha trabajado. La de solucionar contenidos son aquellos que el alumno no ha superado en sesiones anteriores de trabajo y que se le vuelven a lanzar en la sesión actual. La de mejorar contenidos son aquellos que el alumno ha trabajado ya en sesiones previas y que lo ha hecho bien, pero se le vuelven a mostrar en la sesión actual para llevarlos a la memoria a largo plazo. La de reflexión implica ejercicios sencillos de metacognición donde el alumno valora su propio nivel de ejecución en el laboratorio. Si lo está haciendo bien, si no lo está haciendo bien, si le gustan o no le gustan las actividades. Y la fase de dificultad implica trabajar contenidos o actividades en la sesión actual de trabajo en la que yo ya me he equivocado. Y el cuaderno en laboratorio me los vuelve a lanzar. Todo esto, como digo, se puede configurar y también el periodo de tiempo en el que se van sucediendo estas fases. Incluso puedo cambiar la sucesión de las fases arrastrándolas arriba y abajo. Me interesa restablecer ahora mismo. Con respecto al parámetro de evaluación, se pueden modificar estos tres criterios. El porcentaje de cuaderno que tiene que estar superado para que se considere que sea aprobado. En este caso, que aparezca en color verde en la gráfica, normalmente aparece por defecto un valor muy alto, el de 75. Yo recomiendo bajarlo. También el número de intentos que se da para que un ejercicio pueda ser erróneo. En un momento en que el alumno supera este número de intentos, se le enviará un mensaje al docente avisándole de que es un punto de dificultad. Y también podemos aumentar o disminuir el tiempo con respecto al tiempo que ya viene predefinido en la aplicación. Lo puedo subir o lo puedo bajar. Y el siguiente parámetro es la configuración gráfica que recomiendo dejar como está. Se puede modificar lo que es el pasar de un ejercicio a otro, si se hace de manera automática o voluntaria. También la apariencia gráfica del entorno adulto o entorno infantil. Incluso el tipo de letra que hay en muchos de los ejercicios. Pero como digo, yo la configuración gráfica siempre recomiendo dejarla como está. Aceptamos y ya tendríamos este cuaderno en concreto adaptado con los parámetros que me ha interesado como docente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!